Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Home Vlog con nosotros, el día de hoy vine a Costco. Ustedes saben que aquí a mí me gusta comprar cosas de la casa, cosas que necesitamos. Mi esposo me está acompañando, solamente que como ese quien se quedó dormido, pues él también se quedó en la camioneta con él. Así que yo voy a tratar de apurarme porque no nos queda mucho tiempo para que vayamos por los niños. De hecho, me hizo un poco tarde, así que bueno, vamos a acabar nuestras compras. Aquí ando viendo unas cosas de la casa que nos hace falta, pero espérenme, ahorita les enseño. Esto es lo que les quería enseñar. Mi esposo busca un generador de estos. Este está a $7.49 y este está a $6.99. Están muy bien como para cuando vamos a acampar o algo así necesario. Me hubiera gustado que lo viniera a ver en persona. Ya casi termino, ya nomás estoy viendo la ropa porque me gusta mucho la ropa que Costco tiene. La calidad es muy buena, de su marca de ellos y las otras marcas que cargan también. Miren, ahorita encontré unos pantalones. Estos pantalones son para Josuecito, talla 7 y están a $11 cada uno. Y son de estos que, miren, tienen el resorte abajo y pues son los que le gustan a él. Así que le llevo estos dos. Y bueno, ando viendo una ropita para mi esposo también. Estas sudaderas están súper suavecitas. Entonces, no sé si llevarle uno o no, están a $16.99. A lo mejor le llevo una gris porque saben, él no tiene de este color. Nomás que a ver, déjenme ver si es un M o L. Están súper suavecitas y calientitas por dentro y por fuera. Voy a llevar esta, me gusta bastante la color negro, pero él no tiene de esta. Así que mejor esta le llevo. Déjenme ver aquí qué otra ropa encuentro en descuento. Estoy haciendo muy bien, gracias. Aquí mi esposo me anda ayudando a subir las cosas. Miren, ya falta bien poquito. Compré esta carne, les voy a enseñar. La llama Arrachera. Viene siendo como fajita, pero vamos a ver qué tal. Y esta va a ser cena para el día de hoy. Ahora sí, ya nos vamos a ir. Ya se nos hizo tarde para recoger a los niños. Lo bueno es que ya acabamos con esto. Lo más importante que tenía que comprar era jabón para lavar ropa. Porque ya estoy casi en cero. Y ustedes saben de que en mi casa tengo que estar lavando por al menos una vez al día para que no se me acumule. Y ya me falta lavar cobijas. Entonces ya necesitaba eso. Y bueno, pues traje estas galletas que están riquísimas. Se las recomiendo. Hola, bebés. ¿Cómo se va? ¿Bien? Siéntate, papá. Ya no puedo. ¿Por qué? Muevan Lesslie, papi. Ya estamos en casita. Y mi esposo ya empezó a asar la Arrachera. Les cuento que huele bien rico. Ahorita salí. Porque yo estoy preparando un arroz y él está acá afuera. Mírenos cómo está. Está ahorita él en su oficina. Déjenme les enseño. ¿Qué es una Arrachera? ¿Arrachera? Una mujer ranchera. Es una fajita. Una fajita. Es un tipo de pedazo de carne. Que así le llaman Arrachera. Y huele bien rico. En el paquete decía Beef Skirt. Así dice la fajita aquí. Así la nombran en las tiendas. Beef Skirt. Huele bien rico. Sí, riquísimo. Mi esposa aquí tiene la computadora. Va a empezar a editar. Aquí tiene todo lo necesario. Bueno, ahorita todavía está muy cruda. Pero ahí va. Se mira muy rica. Papi, ¿sí le diste a esa agüita, Rosita? ¿Ya se la acabó? Ya se la acabó su agüita. Tráele más. Gracias. Y miren, Ezequiel siempre sigue a su papá. Aquí anda afuera jugando con sus carritos. Cómo le encantan a él todo tipo de carritos. ¡Auchy, Rosita! ¡Me rasguñas! ¡Auchy! ¡Me rasguñas, Rosita! ¡No me rasguñes! ¡Eso me duele! Ya, Rosita, ya te dieron agüita. ¿Qué vas a hacer, corazón? ¿Eres tú muy trabajador? ¿Sí? ¿Quién te pareces a tu papá? Sí. ¿A grandma? Sí. ¿Eres como grandma de trabajador? Sí. Oh, ok. A ver, papi. Los carritos, miren. Todo tipo de carritos le gustan a él. Y los deja acá afuera porque le encanta jugar en esta área y en esta área acá. A los dos niños les gusta traer los carritos y miren, los llenan de tierra. Este también, miren. Este está así de la lluvia. ¿Qué pasó? Papi, Rosita, ¿te está molestando? Me dice agüita. ¿Oh, ya le dice agüita? Sí, colación. Alguien quiere un poco de atención. Alguien quiere atención y eso se llama Rosita. Cuésate. Cuésate para hacerte cosquillas. Cuésate. Cuésate. Tienen los cientos que tiene Rosita. Ay, ay, ay. Le encanta esto a ella. Miren. Le encanta. Esto la relaja. Esto y aquí en el cuello. Mírenla. Ay, eso le encanta a ella. Bueno, yo ahorita estoy por prepararme esta ensalada que compré el día de hoy en Costco. Y es de aguacate. Primera vez que la vamos a estar probando. Si le agregáramos pollo, estaría muy bien. Pero pues nosotros vamos a comer frijolitos, arroz, ensalada al lado y luego la carne. Miren. Viene. Está riquísima la carne. Bien suavecita. ¿Te gustó? Mami, pruébala tú. Aguacate para ti. Y bueno, la ensalada viene con estos elotes que están secos. Que estoy segura que están buenos. Este queso, todo es orgánico. Miren, queso blanco. Y este es el aderezo que es de aguacate. Que es todo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Usted, señor? Está bien ocupado. ¿Mi ruido hace? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más con nosotros. El día de hoy les tengo que compartir unas noticias. Estamos estrenando una cámara nueva. Ya van a estar viendo un poquito la calidad diferente porque con la cámara que teníamos anterior batallamos mucho. El enfoque de esa cámara era horrible, horrible. desde el principio pero nos tuvimos que mantener allí porque no había otra cámara que pues nos gustaba en ese entonces. Así que después de esperar muchos meses por fin la tienda de Best Buy nos dejó saber que ya tenían esta cámara y bueno, pues vamos a ver qué tal nos gusta. Miren qué rápido enfoca en lo que es mi rostro. La otra no, la otra era unos segundos, espérame un poquito y luego ya enfoco pero bueno. A ver, quédate ahí y luego si yo me pongo aquí debo la enfoca a mí también. ¿Sí ven? Ya. Es algo que sí. El enfoque está súper bueno. También el audio está buenísimo. Así que esperemos y que esta cámara sea la solución para tener una calidad de videos mejor. Lo único que hasta ahorita no me está gustando es que me graba muy cerca. Todo mi brazo está extendido y aún así estoy bien cerquita pero creo que hay solución para eso. Vamos a estar comprando un lente especial para que ustedes también puedan mirar un poquito más hacia los lados y no nomás como que se enfoquen para los que estén interesados que les guste la calidad que van a ver de aquí en adelante esta es la Sony ZV-E10 aquí en la pantalla les voy a estar dejando para que sea más fácil para ustedes. Bueno ya que les saludé ahora sí ya estamos listos para irnos. El día de hoy está lloviendo pero aún así vamos a salir porque tenemos que ir a hacer unos mandados si no los hago el día de hoy ya no los voy a hacer y tengo que hacerlo así que este mi esposo se fue hace ratito y ahorita ya regresó y nos vamos a ir a la tienda de H&M tenemos que regresar unas compras que hice el mes pasado para los niños de hecho era ropita que no les quedó que les compré para la escuela como quiera ustedes nos van a estar acompañando el día de hoy así que vámonos dedito hacia arriba en el camino hacia la tienda cuánta agua se nos vino ahorita está lloviendo con ganas ya llegamos aquí a la tienda pero miren cómo está lloviendo vamos a ver si se puede bajar una carrerita voy a llevar la sombrilla de Ezequiel Ezequiel está bien dormidito miren ahí está mi esposa trabajó con el pariabas de Ezequiel este fin de semana teníamos planes de ir a acampar o salir al parque a la laguna o algo así pero como pueden ver ha estado lloviendo estos días va a estar un poco lodoso y también yo sé que va a haber muchos zancudos en los lugares donde hay como mucho bosque así que pues decidimos mejor esperarnos porque aquí en Estados Unidos tenemos un día festivo lo que es el lunes es el día del trabajador Labor Day y tal vez para ese día vamos a ver si hacemos planes de juntarnos aquí nosotros la familia tal vez una comedita nos podemos reunir allí para pasar ese día juntos y disfrutar venimos a este lugar que se llama Crab and Bar y miren nos trajeron lo que son estos ¿cómo se llaman? bibs, ¿verdad? son unos bibs son tipo como unos baberos y también unos guantes porque ahorita vamos a estar comiendo una comidita bien rica y pues se ensucian así que vamos a ver Josué aquí se lo va a poner yo me pedí lo que son unos camarones y unas aivas y cosas así que vamos a a probar a ver cómo nos gusta este restaurante es primera vez mi esposa se pidió unas alitas vamos a probar las esas también y para Ezequiel de ahí va a comer unas alitas también con papitas ¿verdad que sí papi? sí este tipo de comida nos gusta mucho los mariscos todo tipo de mariscos nos gusta los opciones todo pero este ya teníamos ganas de comer este tipo de comida que viene en una bolsita ahorita les enseñamos cómo se mira la salsa la salsa está muy bien ¿qué ha gustado? a mí me gusta este sabe como salsa de pique masala aquí ya traen lo que son los camarones y la jaiba llegó el primer platillo miren la jaiba esta se llama esta se llama snow crab y luego unos camarones sin cabeza porque así los pidió Josué y también papitas y elotito y está lleno de salsita y sazón está riquísimo como para chuparse los dedos hombre tiene un sabor riquísimo a ver cómete uno con mantequita todavía mmm picosos por eso es bueno usar estos verdad está picoso pero de riquísimo te los recomiendo este restaurante si porque se puede uno enchilar las manos y así pues no te preocupes ahorita le van a tener el pollito de sequiel falta poquito ya come tú eso también ya voy ya voy les cuento que estuvo sabrosísimo este restaurante nos gustó mucho bien rico está aquí en las tiendas de Cedar Hill que al lado del H&M miren se llama crab ya estamos en casa y me siento muy orgullosa porque este que él no tiene nada de accidentes naditita este todo el rato que anduvimos en la calle no traía pañal ni nada honestamente él es el que me pide que no más pañal porque le da mucho itch para él es como que le da mucha comezón entonces él no quiere nada de pañal ahorita que nos fuimos este dije ok no lo voy a poner como quiera pues vamos a ir y venir y todo el rato no tuvo accidentes si fue al baño pero así de que ustedes digan que se le olvidó decirme o avisarme nada así que me siento muy orgullosa de Ezequiel de que pues ya va dejando eso se va acostumbrando él cumple tres años en el mes de octubre así que todavía tiene sus dos añitos pero de mis tres niños él es el que ha sido el más grande en dejar el pañal porque los otros niños tenían como apenas sus dos añitos pero bueno pues ya estamos en casita los niños les trajimos comidita ahorita van a comer yo me voy a ir a la tienda voy a ir a hacer unos mandados que tengo que hacer voy a ir a TJ Maxx así que me los voy a llevar a ustedes conmigo y también tengo la meta el día de hoy de hacer por al menos 30 minutos de ejercicio si les contara que ando bien adolorida pero entre más voy caminando como que se me va quitando entonces por eso es que me quise esperar hasta la tarde para hacer ejercicio ya estoy aquí en la tienda y miren a esto vine a buscar cosas para mi rostro porque quiero cambiar de marcas que estoy usando ahorita quiero ver si encuentro la que estoy buscando pero lo mejor no es un poco difícil la marca que estoy buscando se llama algo así como la Rocher y sus productos son de muy buena calidad y están también a un buen precio pero he escuchado que aquí en CJ Max tienen mucho de esta marca pero ahorita no miro nada a lo mejor que son muy comprados pero vamos a ver que encuentro aquí este esta marca también está muy buena Shiseido Shiseido sale muy buena $16.99 y es crema humectante con 30% de sunscreen esto está muy bien vamos a seguir buscando estas marcas aquí también son muy conocidas este de aquí es para los labios también este que otro este Origins es muy bueno pero pues yo busco el otro este también digo las marcas no sé los productos que sean pero las marcas estas son muy conocidas y tienen buenas reseñas este también parece ahorita ando en la sección de niños y estoy buscando unas como suéteres que no traigan lo que es el gorro porque los niños no pueden usar gorro este año no sé por qué pero este año están bien estrictos y está muy bien solamente que está difícil para encontrar algo que no traiga gorro esta que está aquí me gusta bastantísimo el color me encanta como se le mira a José Isael pero miren el gorro estoy viendo estos que están aquí miren son sets de dos ya viene con el pantaloncito y pues la chamarrita la puede usar para la escuela y este sí lo que es este tipo de pantalón no van a poder usar entonces digo bueno por 20 dólares me llevo lo que es un set oh miren miren hablando ya encontré pero creo la miro un poco grande es 7,8 está más económica está 10 dólares y esta sí combina con todo pero la miro ancha hasta de la manga a lo mejor una talla más pequeña déjenme busco aquí ¿saben qué le voy a hacer ahorita? voy a preparar lo que es un pan de plátano porque a mi esposa se le estaba antojando el otro día y bueno pues a mí también así que voy a estar haciendo un pan de plátano ella no está aquí anda ahorita en las tiendas solamente estoy yo aquí con mis hijos aquí tenemos estos plátanos que ya están listos para comer así que miren están perfectos para hacer un pan de plátano no les voy a enseñar todo el proceso es algo rápido solamente ocupas lo que es harina necesitas lo que es baking soda azúcar morena sal bueno pues ahí ya después les dejo saber ahorita me voy a poner a hacer esto lo voy a estar haciendo en el horno ya lo puse a precalentar así que vamos a ver cómo nos sale es primera vez que voy a hacer un pan de plátano yo sé que me va a salir muy rico así que se los vamos a estar mostrando ya que esté listo les voy a enseñar rapidito lo que compré porque luego se me olvida pero compré muy poquito casi nada y pues a lo que venía no encontré que eran cosas para el cuidado de cara yo creo que para eso tengo que ir como tal vez Ulta o Sephora algo así no estoy muy segura ustedes dejenme saber en los comentarios de pasada mire esta falda y me encantó le he tenido bastantes ganas de comprarme una que es súper cómoda miren no aprieta es elástico y está larga está bien bonita y ustedes saben que me encanta todo lo que es este print de cheetah así que dije me la voy a llevar porque la verdad que sí me gusta esta es talla S sí talla S yo creo que con una blusita negra más entallada más pegadita va a quedar bien bonita así que me la traje espero que sí me quede bien y bueno también me compré unos tenis estos tenis ya tienen tiempo que los he querido comprar porque he escuchado buenas reseñas de que son súper cómodos son talla 6 voy a ver si me quedan me los tengo que medir bien porque en adidas soy como un 5 y medio de hecho en nike también soy 5 y medio pero algunos 6 sí me quedan y por último le compré estos calzoncitos a Ezequiel están bien pequeñitos no los abrí pero pues miren miren qué cosita tan tan chiquita son talla 2 3 a él le gustan estas caricaturas compré este chocolatito para la familia a ver qué tal les gusta me costó 5.99 y es de milk chocolate de leche de chocolate con el hazelnut así que vamos a ver qué tal les gusta a ellos ahora sí voy a pasar a la tortillería a comprar unas tortillas porque voy a hacer unos taquitos de queso para los niños y abramos ya terminé de hacer el proceso para hacer lo que es el pan de plátano así que ahorita ya lo tengo aquí en el horno vamos a ver déjselos enseño ya también limpie aquí aquí es una de esta parte ya lavé los trastes aquí están vamos a ver cómo es que se mira aquí miren ahí va ahí va ya esponjándose como les digo es la primera vez que yo hago esto puse por 60 minutos a 350 grados lo que usé fue dos tazas de harina tres cuartos de azúcar morena poquita sal y baking soda y dos huevos y también una barra de mantequilla a temperatura de ambiente de aquí de la casa también cuatro plátanos espero que me salga yo ahí les voy a estar enseñando mi esposa llegó de donde andaba y está preparando unos taquitos con queso bien ricos solamente le pone lo que es el queso adentro y los dobla y ya salen así doraditos aquí riquísimos que están a los niños les encanta cuando su mamá les prepara estos taquitos de queso con una salsita sour cream ellos no mucho la salsita para nosotros miren aquí ella está partiendo el queso ¿qué queso es el que estás usando? este fue el que apenas compré en Costco es queso fresco de la vaquita de la vaquita y si sale bien rico ese verdad y deje les enseño el pan como va vamos a ver miren ¿crees que ya está? sí ya está postadito a ver vamos a ver está enterado vamos a ver mi primer pan de plátano yo pienso que le falta todavía vamos a agarrar un camarada lo vamos a probar aquí en medio si sale limpio quiere decir que ya está ya está miren solamente trae poquito ahí del pan pero quiere decir que ya está vamos a oh sí está lista oh yes ahora sí sácalo y lo tenemos que dejar reposar por unos 15 minutos y ahora sí ya va a estar listo para para comer ay que rico huele John ¿sí? sí ¿crees que hice un buen trabajo? pues eso lo tenemos que probar pero huele rico miren mmm todavía se quemaron ahorita se va a poner caliente déjate saco una de esta ¿verdad? mi esposo tiene no hay una más chiquita ni modo vamos a ponerla aquí me hubiera gustado ponerle lo que es nueces o almendras pero no teníamos aquí en casa así que pues nomás lo hice así sencillito vamos a probarlo aquí un poquito mmm te va a gustar ¿sí? te va a gustar mujer pues ya estamos listos para probar lo que es el pan que está aquí miren mi niña ya tiene hasta el cuchillo ya listo para cortar ¿estás lista para probarlo? mami sí vamos a ver ¿tú también quieres papi? sí lo que haces el cuchillo siempre se agarra a ver suéltalo mami suéltalo y le pones tu dedo este aquí ¿sí ves? así ándale así a ver ahí está bien vamos a abrirlo de aquí vamos a ver cómo está wow ¿saben qué? estoy impresionado porque realmente yo nunca he hecho algo así creo que sí me quedó perfecto y bien rico bueno eso lo vamos a ver a ver pruébalo dime mi reina dime dime suéltala ¿está rico? miren bien esponjadito miren oh 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 ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, hoy estamos allá a sabadito y el día de hoy yo y mi esposa nos decidimos, bueno ella fue la primera en ponerse a hacer el ejercicio, aquí estamos ahorita en el garage, ella ya tiene como unos 20 minutos, un poquito más de 20 minutos haciendo ejercicio, así que ahorita voy a acompañarla. Mi esposa ya, ahorita está agitada, déjeles enseño, miren, aquí está, mírala. ¿Ya te sientes cansada? Nomás me estoy calmando para poder seguir, si no. Y han dado bien la dolorida del otro día que se puso a hacer ejercicio, le duelen lo que son las piernas y todo eso, con trabajo se anda caminando. Pero ¿sabes qué? Esto de aquí me ayuda bastantísimo, especialmente con la cesárea. ¿Cuál es la faja esa? Primero lo que yo tengo que hacer es estirarme porque tengo que calentar el cuerpo antes de hacer un tipo de ejercicio. Después de hacer mis ejercicios, ahorita estoy limpiando lo que es la cocina porque hace ratito comimos y pues ustedes saben que después de comer uno tiene que limpiar porque si no se acumula el trabajo. Así que mientras yo hago esto, mi esposo anda afuera cortando el zacate o césped como ustedes lo conozcan porque como ha estado lloviendo, en una semana creció bastantísimo. El señor vino la semana pasada y dice, mi esposo, no, pues es que ya la ocupa porque si no la corto ahorita empieza a batallar, así que es lo que él está haciendo ahorita. Creo que mi esposo quiere agua. ¿Quieres agüita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no te pusiste tu sombrero? No puedo, no lo puse. Te lo hubieras puesto. Uy, está bien bochornoso. Miren cuánto ha crecido. Esto es solamente de una semana. Quediera ver allá enfrente cómo quedó. ¿De qué? ¿De bonito? No, de zacate. ¿Ande? De zacate. Tuve que abrirle lo que es. Ah. Esta tapa allí para que echarle zacate para afuera porque no estoy usando bolsa. La bolsa que tengo está bien chiquita. Se me llena bien rápido y pierdo mucho tiempo así. Así que le abrí el de ese. Ah, hombre. Tengo zacate por donde sea. ¿Quieres hablar de nuestros planes que tenemos para darle una arregladita a lo que es por aquí, en la parte de atrás de nuestra casa? Mi esposa lo que quiere hacer es agregarle este cemento que tenemos aquí, hacia acá. Sí. Ponerle a lo que es la medida de orilla a orilla y sacarlo. Hasta allá. Mira, aquí viene. Aquí viene. ¿La esquina? Sí. No, pero se tendrían que venir más para acá. Está muy allí, ¿no? Pero se va a ver offset. Sí. Tiene que pegarle allá. Yo decía que lo acabaron aquí y de aquí se iban para allá. Y que pare hasta la esquina de allá, de ese pedacito. Sí, de lado a lado. Bueno, pues esos son los planes. Estamos viendo en eso porque miren aquí que realmente este zacate que tenemos, este césped que tenemos, no es de muy buena calidad. Entonces crece en pedacitos, miren. En pedacitos. Y le digo, pues hay que quitar todo esto porque se hace mucho lodo, bastantísimo cuando llueve. Y posiblemente también vamos a quitar lo que es esto de los niños. Lo vamos a acomodar en otra parte para así que nos dé más espacio. Pero a ver qué. Esta cerca estaba bien la diada porque como no llovía se estaban saliendo los postes. Pero creo de ese mi esposo que ya se va componiendo. Así que vamos a ver si pronto nos podemos poner eso en la lista de limpiar todo esto y pintarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 9.20 de la noche y después de hacer varios trabajos aquí en la casa, no se me antojó hacerme estos chicharrones que están aquí. Los voy a dorar en aceite para comérnoslos antes de... Tal vez nos ponemos a ver una película, a ver qué. Mi hija Leyanita, ella no está, se fue con mi suegra a un cumpleaños. Más al rato yo creo que llega. Así que vamos a hacer esto para sentarnos un rato a ver qué película escogemos. Y ya va a ser todo por el día de hoy. Aquí tengo lo que es el chicharrón que voy a estar usando. Así que lo vamos a poner a ver si ya está caliente. Aquí ya quedaron los chicharrones duros. No sé si tengan otro nombre, pero yo así los conozco. Miren qué crujientes quedaron. Listos para comer. A ver, vamos a comernos uno. Quedaron riquísimos. Mi esposa me está diciendo que no tenemos salsa valentina ni salsa de San Luis. Lo vamos a tener que comer con esta salsa búfalo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Acá la vamos a costar. Ok. Miren qué rico. Ahí quedaron ya los chicharroncitos con su salsa y limoncito. Los voy a probar para dejarles saber qué ricos están. Están deliciosos. Ya aquí nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo para el próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete al canal!